Ley de Laplace La probabilidad de un suceso es el número de casos favorables entre el número de casos posibles Fíjate tú que es fácil Hemos visto antes el lanzamiento de una moneda en el que los casos posibles son cara y cruz El espacio muestra la escara y cruz ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? Hay dos casos posibles cara y cruz y un caso favorable que es la cara ¿Y la probabilidad de que salga cruz? Hay dos casos y que salga cruz es uno de ellos En el lanzamiento de un dado ¿Cuál es la probabilidad de que salga un uno? Hay seis casos posibles y favorable solo hay uno Probabilidad de que salga un seis Hay seis casos favorables Probabilidad de que salga un número par Antes vimos que el par era el conjunto formado por el dos, el cuatro y el seis Casos posibles, seis Favorables, tres Probabilidad de que salga mayor de cuatro Mayor de cuatro estaría formado por los sucesos cinco o por los casos cinco y seis Entonces la probabilidad de que salga el tiro de un dado un número mayor que cuatro es dos de seis ¿Qué difícil, eh? Esto es súper complicado Esto es... La bomba Más ejemplos ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Más rápido No puedes intentar Vamos a ir a la letra Más que más lo tengo Yo quiero estar conmigo Pero ya Me gustaría seguir ¿Borro? ¿Borro? Imagínate que tengo Una bolsa O una urna Llena de bolas de colores Y tengo Tres azules Dos rojas Y una verde ¿Cuál es la probabilidad De sacar una bola azul? Al meter la mano sin mirar Muy bien De sacar una bola roja Y de sacar una bola verde Y de no sacar una bola verde No verde ¿Cuántas hay que no son verdes? Cinco de seis Chupado, ¿no? Pues sí El último caso ¿Puedo borrar? Bueno, el último no es el penúltimo Tiramos dos dados Tetraédricos Tetraédricos ¿Cuál es la probabilidad De que al tirarlo La suma de sus caras sea cuatro Entonces para esto se hace una tabla de doble entrada Que es mucho más fácil Que hace un árbol Donde el árbol tendría un montón de ramas Pongo aquí lo que me sale en un dado Tiene cuatro caras Y lo que me sale en el otro Y como me dice La probabilidad de que la suma sea cuatro Voy a ir sumando Si me sale un uno y un uno Pues me sale dos Si la sumo Uno más dos Tres Cuatro Cinco Estoy sumando las caras ¿Qué es lo que no entiendes? Que tiro los dos datos y sumo las caras Si me sale un uno y un uno Suman dos Si me sale un uno y un dos Suman tres Y así Entonces ¿Cuál es la probabilidad De que la suma me dé cuatro? Cuatro Hay dieciséis casos posibles Y favorables son Estos tres Tres de dieciséis Chupado Y eso solo me queda una cosa Y ya puedes hacer Todos los ejércitos de probabilidad del mundo ¿Te la has copiado? A ver No veo la tabla Sí, sí Claro que la copia Hombre No, la copia no La hace Guapo Perdona Perdona Estás cogiendo apuntes Lo tienes que apuntar todo Hijo Que luego te lo tienes que estudiar ¿Tú eso no lo entiendes? Porque es un ejercicio que ha hecho Y lo tienes que copiar Punto De aquí te lo lleva copiado Lo que haga en tu casa con ella Es cosa tuya Te recomiendo que te lo estudies Sí, sí ¿Ya te lo sabes? No lo sé Si es verdad o no Trenme la libreta Trenme la libreta O te lo estudias Y ahora te lo tienes que escribir Todo seguido Todo seguido Así que quédate con la libreta Y te doy Cinco minutos Te doy el folio Y me lo das Y queda un caso No más Javi, no me gusta Lo que has hecho Lo que has intentado Vamos a ver Tiro dos monedas Calcula la probabilidad De que salga A Dos caras B Dos cruces C Cara y cruz Bienvenido A Bienvenido a la probabilidad Compuesta Cuando hay más de un suceso Yo tiro la primera Y voy para salir Cara o cruz ¿Vale? ¿Cuál es la probabilidad De que me salga cara? Un medio De que me salga cruz Un medio Un caso de dos Y ahora tiro la otra moneda De cada rama del árbol Vuelven a salir otras dos ¿Qué? Antes de decir No lo entiendes Puedes pensar un poquito Un poquito más Entonces Si sigo esta rama del árbol Me sale cara a cara Si salgo Si sigo esta y esta Me sale cara a cruz Sigo esta y esta Me sale cruz cara Si sigo esta y esta Me sale cruz cruz ¿Qué es lo que no entiendo? A ver Tiro una moneda Me puede salir cara a cruz Y luego si tiro otra De cada rama Me vuelven a salir dos Y si tirara otra De cada rama Me vuelven a salir dos Y así hasta el infinito Entonces ¿Cuál es la probabilidad De que me salga cara a cara? Un medio Por un medio Que me salga cara En la primera Y cara en la segunda Un cuarto Me salga cara en la primera Y cruz en la segunda También un medio Por un medio Un cuarto Cruz en la primera Y cara en la segunda Un cuarto Y cruz cruz Un cuarto Ahora ¿Cuál es la probabilidad De que salgan dos caras? Esta De que me salgan dos caras Un cuarto De que me salgan dos cruces También un cuarto De que me salga cara y cruz Me puede salir cara a cruz Cara primero Y cruz segunda O cruz primera Y cara a segunda Un cuarto Más un cuarto Dos cuartos Que es un medio ¿Para qué sirve esto? Para que si se proponen Un juego Que te dicen Mira Vamos a tirar dos monedas Y si salen dos caras Gana tú Y si sale cara y cruz Gano yo Sepa Que Tienen menos probabilidad De ganar Es más fácil Que te salgan cara y cruz Que te salgan dos caras Dos cruces Suma Un cuarto Más un cuarto Porque me puede salir Cara a cruz O cruz y cara Cualquiera de las dos Es la misma Cara a cruz Entonces alguien te dice Vamos a jugar un juego Si me salen dos caras Ganas tú Si salen dos caras Ganas tú Y si sale cara y cruz Gano yo No No Porque el otro Tiene el doble De probabilidad De ganar El otro tiene un medio Y tú un cuarto Te va a ganar Quien sabe Yo sé Te va a ganar Tiene el doble De probabilidad De ganarte Si juegas muchas partidas Al final Vas a salir ganando Eso es lo que aprovechan Las máquinas Tragaperra No No No